En el diagnóstico del dengue hemorrágico, ya no se llama así, pues es severo. ¿Cuál es el aspecto más importante? O sea, ¿cuál es lo más importante para la diagnóstica? Entonces, ¿cómo son los criterios de dengue severo? ¿Qué tiene que ser? Liquín o permeabilidad, ¿se acuerdan? Sangrado y falla multiorgánica, ¿no es cierto? Los tres criterios de dengue severo son aumento de permeabilidad, sangrado y falla multiorgánica. ¿Cuáles son los únicos que cumplen esa definición? El único es el shock hipovolémico con hemoconcentración, porque este correspondría al líquido, al tercer espacio. Shock hemorrágico, no. Sería el segundo componente, sangrado masivo. Esto es más de fiebre amarilla. El dengue es la hemoconcentración con shock hipovolémico de tercer espacio. ¿Proceder en la zona endémica? No. Antecedente de haber presentado un dengue clásico, eso es factor de riesgo. No, en ningún momento es un aspecto de diagnóstico, ¿ya? Menos el más importante. El más importante es evidenciar la hemoconcentración, el dolor abdominal, los vómitos incoercibles, que están, o la hemoconcentración o la plaquetopenia, que están diciendo que el daño endotelial se está quemando a cabo. ¿Ya? Bueno, un beso. La mayoría de oportunistas de un VIH, esta sí está fácil, a menos de 200, ¿verdad? Y decimos que está bien cuando está más de 500. La infección por el virus de Epstein-Barr se ha asociado a los siguientes procesos neoplásicos. Epstein-Barr queda Burkid, nasofaringeo y algunos otros epidermoliden de cabeza. La clave es la D, también esta es tan fácil, directa. Gingivo-estomatitis herpética, qué fácil, ¿no? Es la infección primaria por herpes simple tipo 1, porque es gingivo-estomatitis. En cambio, herpes labial es la reactivación. Cuando un niño es mordido por un perro, que no se sabe si está vacunado, ¿cuánto tiempo hay que hospedas? ¿Qué hora de animalito? 10 días, perfecto. Otra vez, gingivo-estomatitis repetida, herpes 1, acá estamos light, la A. La relación de VIH, donde una pareja tiene VIH y la otra no, ¿cómo se llama esa pareja? Cero discordante, ¿correcto? Por eso es la pareja VIH negativa. Entonces, una pareja discordante o cero discordante es cuando una de ellas es cero negativo. La fiebre hemorrágica del virus del dengue, que ya no se llama hemorrágica, sino severa, está asociada a... Miren la diferencia, asociada. Mayor violencia de cepas, ¿no? Todas son iguales. Laquetas en sangre, bajas, son no normales, son bajas. Convulsiones tónicas, no. Secuela, no. Infección previa, sí. Infección previa por otra cepa es un factor de riesgo o un factor asociado. Vean la diferencia con la pregunta del otro lado. El otro es aspecto importante de diagnóstico. ¿Ya? Muy bien. Caposi, ¿qué herpes es? 8. Caposi es 8. Muy bien. Pes 8. Zonas endémicas del recojo de inservibles y aguas estancadas en floriditos. ¿Era para qué? Para el virus del dengue. ¿Por qué acá te dice el aire? En agua limpia. 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 ¿Bien? De la siguiente lista, ¿cuál es una zonosis notificable? Miren el año. Ese es el problema. Bruselas no es. Carbuncos sí es. Pestes sí es. Rabia sí es. Cistis cercores. En la norma actual. Probablemente, parece entonces, la norma antigua de repente no lo estaba considerando, pero ahora sí se notifican los carbuncos, pestes y rabia. Por eso acá hay triple clave en la norma actual de notificación obligatoria. ¿Ya? Muy bien. Siempre den una revisadita antes del examen a la norma técnica de notificación. Ahí están las signos no prevenibles, las zonópticas, etc. Paciente con VIH que tiene signos meningitos. Qué fácil. El VIH, ¿con quién hace meningitis? Con criptococo, con neofomas. Muy bien. En cambio, con torsoplasma, ¿qué hace? Focalización. Focalización. Una neumonitis intersticial del VIH. ¿Se acuerdan quién daba neumonitis en el VIH? Giroves. Giroves. ¿Ya? El neumococo, sin embargo, es una neumonía más frecuente. Si te preguntan, ¿cuál es la neumonía más frecuente del VIH? Igual que en la calle, neumococo, parenquimada. Pero la intersticial, esa es Giroves. ¿Cuál es el vector del dengue? Que facilito, Aedes, ¿no? Aedes lleva dengue, fiera amarilla urbana, zika, chikobotia. En cambio, lutzomía, ¿qué lleva? Con LD, leishmania. Con LD, bartonella. No sé si me acuerdo. Lutzomía lleva leishmania, bartonella. Aemagobus, ¿qué lleva? Aemagobus. Fiebre amarilla selvática. Selvática. ¿Ya? Y el triatoma infesta chagas. Chagas. ¿Cuáles de los siguientes organismos solamente infectan VIH? Doxoplasma, puede haber el cliente de una competente. Coxides también. Criptococo, cuando está a menos de 100 o CD4, 100 a 50, es el rango. O sea, menos de ese rango, arranca Criptococo. Bueno, acá sí se ha conocido, ha salido mal la clave sobre. ¿Alrededor de qué días complica el dengue? No te olvides, entre el tercer día hasta el sexto. Es el periodo más peligroso del dengue. Entre el tercer y sexto día, el dengue puede complicar. Muy bien. No te olvides que el dengue puede tener un periodo de incubación de hasta ¿cuánto? De hasta 14 días. ¿No es cierto? Solo que una vez que arranca la clínica, la fiebre puede durar aproximadamente 5 días. Hay un periodo acá, entre el día pasado el tercero. Pasado el tercero y antes o hasta llegar al sexto. O sea, en este lapso. Pasado el tercer día, el día 4, 5, 6, hasta el 7. En ese rango hay sospecha de severidad. ¿Ya? Por eso es la mejor clave. Como te digo, acá se ha mal logrado porque seguro se ha copiado mal. ¿No? El Excel lo convierte en cifras. Pero está en ese rango. No en ese rango. Muy bien. Las características del VIH son las siguientes, etc. ¿Es un virus ARN? Claro. Afinidad por el CD4. No es por el CD5. Falso. ¿Ya? Las principales acciones para controlar la rabia urbana son. Bueno, acá son tres. Atención de personas mordidas. Correcto. Vacunación canina. Correcto. Y educación para la salud. Educación. Son los tres. Por eso educación está bien, pero no es eliminación de perritos. No. ¿Cierto? Eliminación. Es la... Sí. No se vacuna al gato. ¿No? Es eso. Atención de personas mordidas y educación. ¿No? Vacunación de cámaras. Virus herpes. ¿El citomegalovirus es herpes? Claro. No es el herpes 5. ¿Hay dos tipos de herpes simple? Claro. El 1 y el 2. ¿El heistro imbarda mononucleosis? Claro. Igual que el citomegalovirus. ¿El herpes 6 es límoproliferativo? Sí. Y daré xantema súbito. ¿Los virus herpes causan infecciones autolimitadas? Falso. Es al contrario. Se reactiva. No son autolimitadas. Se reactivan constantemente. Falso. La fiebre hemorrágica del dengue está asociada. Repetida. Repetida la asociada a otro dengue. Sepa previa. Las principales acciones de rabia. Repetida. Persona mordida, vacunación y educación. Repetida. La infección por el virus de la rabia posee un periodo de incubación y agresividad muy variable. ¿Correcto? O si le entrega una semana y varios años. ¿De qué depende eso? ¿De la herida? No. ¿Correcto? ¿De la herida? No. Pero sí, sí puede ser dependiendo de la zona de la herida y el tratamiento. Acá les he puesto la magnitud. Entonces está bien. Cuanto más grande es la herida, cuanto más cerca está de la cara. ¿Correcto? Y cuanto más lento ha sido el tratamiento inicial, tiene riesgo. Entonces, vamos a considerarlo. Lo que dice magnitud, vamos a entenderlo sobre su tamaño. Hay más áreas de contacto del virus. Cuanto más cerca está en dirección al cerebro, también es un factor. Y cuanto más lento fue su atención, es factor del respiro. ¿No? La cantidad de virus, correcto. Cuanto más virus, peor. La virulencia, correcto. Los virus de la rabia semáticos son más virulentos que los urbanios. Ubicación de la lesión, distancia entre la herida y el cerebro, dijimos. El tipo de animal, no. El tipo de animal, no importa. Si es un gato, un perro, un murciélago, eso no importa. Eso no es un fruto. Muy bien. ¿Cuál es el hallazgo histopatológico de la rabia? Histopatológico. ¿Cuál es el no estándar? Cuerpos de leo y donde es. Un Parkinson. Ovillos neurofibrilares. Alzheimer. El cerebro de los animalitos. Vector de la fiebre amarilla urbana. Aedes. Anófeles es malaria. Lusomia berrocarum. Bartonella. Y aemagogus. ¿Qué es el aemagogus? Fiebre amarilla selvática. Selvática. Triatoma infestans. Cruce. ¿No? Para no somos cruces. ¿Cuándo los que se citan a continuación constituye el reservorio de la fiebre amarilla? No se olviden. Está en la selva monos. ¿Hay monos? Monos no hay. Hay. Entonces se refiere a la urbana. Humano. Humano. El perrito reservorio de la leishmane. Por si acaso. Leishmane. ¿Cuál es la constitución actual de la vacuna contra la rabia? Está en base a cultivos. Ya se está en la norma técnica de rabia. Cultivos de fibrograstos. No puede ser un virus vivo atenuado. No. Nadie va a dar un virus vivo de rabia. No. Vacuna viral recombinante no es potente. Tampoco la subunidad. Tiene que ser una de cultivo. Completa y inactiva. Vector de fiebre urbana repetido. Aedes. Eso ya hemos visto. Si controlamos a laedes. También que controlamos. Dengue. Fiebre amarilla. Chikungunya. Los tres. ¿No es cierto? Así. El diagnóstico clínico de Leish-Teyn-Bahn. ¿Recuerdan cuál es la triada de la mononucleosis? Fiebre. Faringitis purulenta. Y adenopatía cervical. Faringitis. Adenomegalia cervical. Y fiebre. Esa es la clave. Es un beso. Beso. En un VIH positivo. El compromiso neurológico con focalización es causado por. ¿Quién focalizaba en el VIH? Toxoplasma gondii. Y otro, ¿por qué no le infoma? Es que dice frecuentemente. Es más frecuente toxoplasma que el linfoma. La única razón por la que marqué en el otro fue porque estaba pegado al ventrículo. ¿Se acuerdan? Ahora me va a hacer. Muy bien. A ver. Tienes un varón joven de 24. Con dos meses de diarreas acosas. Esa es una diarrea crónica. Sin mocos, sin sangre. Hace dos días tiene náuseas bonitos. Todo. Ha desgazado pálido. Deshidratado. Obviamente por la diarrea. Taquicárdico. Taquicnéico. Y candidiasis. Ah. Si tengo diarrea crónica más candidiasis son síntomas inespecíficos de inmunosupresión. Si es un joven hay que sospechar VIH. Un elisa y se acaba. ¿No es cierto? ¿Cuándo se doce el CD4 en el VIH? Para ver el pronóstico. A largo plazo. ¿Verdad? Es al final de la enfermedad. Varón de 20. Nota lesión eritematosa. Pruriginosa. Dolorosa en el escroto. Antecedentes. Relaciones de 5 días. Y vesículos. ¿Quién es vesícula que duele de inmunotosa? El herpes. El herpes sintetico. Bien. Seguimos. ¿Cuál era la manifestación de la reactivación? Reactivación que era? El herpes labial, ¿no? Del herpes 1. La reactivación hacia el herpes labial. Bien. A ver, tremenda pregunta. Vamos a ver cómo se aborda esas preguntas. De frente a la pregunta. Según la CDC, ¿qué categoría? A1, A2, A2, SIDA, VIH. Ya está. Estás enfocado. Porque nadie sabe si la pregunta es de infecto, ¿no? Y ya estamos enfocados. Vamos a leer. Paciente de sexo masculino de 42 años, adulto, homosexual, factor de riesgo de dos antecedentes, destaca la inyección de aceite mineral en la región glútea, probablemente el transexual, ¿no? Misma que le condicionó migración de la sustancia de la zona lumbar y formación de nódulos, su vestido de enfermedad por ayuntamiento. Bueno. Tres años previos a su ingreso se realizaron pruebas de tamizaje que encontraron ELISA. ¿Correjo? No se olviden. La mayor cantidad, casi el 70% de trabajadores sexuales transexuales tienen VIH-CID. ¿Ya? ELISA positivo. Y carga viral, altísimo. CD4 en 400, menos de 500. Así como BDRL debe ser, ¿no? Positivo. Además tiene linfadenopatías múltiples y otra molestia. Según la CDC, ¿qué tendría este paciente? A ver. Entonces, el estadio clínico tienes A, B, C. Acuérdense. A de asintomático, A de adenopatía y A de meningitis aséptica. Asintomático, A de adenopatía y meningitis aséptica. A. B son síntomas inespecíficos. Inespecíficos. ¿Ya? Cándida, A, B, M, A, O, M, C, etc. Y C son criterios SIDA, que eso sí hay que saber, ¿no es cierto? Lo que hemos visto en la clase. ¿Qué clínica tiene el paciente? A de adenopatía. A. A. Y luego viene, tiene A, entonces la clave es A2, A1 o A3. Ahora viene lo C de 1, 2 y 3. Más de 500, menos de 200. Y al medio. ¿Cuánto tiene? 418. Entonces está acá, A2, A2. Acá, 418. Ahí está. A2. Tiene menos de 500, pero más de 200. Muy bien. Siguiente. Luego de los meses, el paciente de la pregunta anterior regresa con TB. Con TB. Y los CD4 se han ido al suelo hasta 148. Si ya tiene TB, esos criterios SIDA o no. Claro. De frente a la clave. SIDA. Y si es menos de 200, C3. El paciente tiene C3. Está bien C3. Muy bien. Seguimos avanzando. Paciente de 27 con VIH desde hace un mes. Tuvo citomegalovirus. Le trataron con ganciclovir. Arrancó targa. Y está con disnea, cansancio y sueño excesivo. Disnea, cansancio y sueño. Eso es clínica de qué? De anemia. De anemia. Y un paciente con targa, ¿tiene riesgo de anemia? Sí. Por la cidobudina. ¿Ya? Sobre, chicos. Sobre. Sí, como grito. Si la paciente es de escasos recursos y solo le puedes pedir un examen. Quieres diagnosticar su anemia en un examen. ¿Qué le pides? Hemograma o hemoglobina. Hemoglobina. Es una pregunta de imágenes, no es diferente. Porque si tú quieres saber la anemia sobre hemoglobina. El hemograma es cuando sospechas un cuadro infeccioso. Para un joven, cinco días de fiebre, cefalea retrocular, mialgias y exantemas. ¿Qué es ese combo? Dengue probable. Pero hay un problema. Me falta el factor epidemiológico. Toda fiebre más dos signos. Cefalea, vialgia, exantemas, nados y vómitos. Es el dengue probable. Pero me falta el antecedente epidemiológico. Bueno, no tengo otra clave. Dengue. Dengue. Ya, en cambio esta sí está bien hecha. Paciente procedente de Pucalpa, 1. Epidemiología. Fiebre. Ahora sumamos dos signos. Menos de cinco días. Ese es criterio de la fiebre, ¿no? Tiene que ser aguda. ¿Qué tiene? Cefalea 1, mialtralia es 2. Ya está. Dengue probable. Si no tiene dos criterios, es sospecha de dengue. Sospecha de dengue. Y otro, ¿por qué no le pone probable dengue grave? Porque así no es. Para que sea dengue grave o severo, y tienen que tener el dengue severo, la hemoconcentración, el líquim, ¿qué más? La hemorragia, ¿no? ¿Se acuerdan? Y el último, ¿cuál era? Falla multiorgánica. Es el dengue severo. Muy bien. Seguimos. Es buena pregunta también, recuerden. Para un joven, acude con múltiples ganglios cervicales, fiebre y dolor de garganta. Factores de riesgo, mencionó sospecha de VIH. Esas sospechas, un síndrome retrovinal agudo. ¿Por qué, doctor? Porque de repente tiene factor de riesgo de VIH y tiene ganglios por todo lado y fiebre. O sea, está haciendo una linfadenopatía generalizada. ¿Qué se diagnostica cuando tienes sospecha de síndrome retrovinal agudo? O sea, las primeras semanas de la infección. Cuidado que marques el ISA. El ISA no sale hasta la cuarta semana. Entonces, ¿qué te queda marcar? Carga viral o antígeno P24. ¿Ya? En este caso no tenés antígeno P24. Carga viral. Para síndrome retrovinal agudo. ¿Ya? No lo sé. Muy bien. Facientes con síndrome retrovinal, ¿cuál es el indicador? El mejor indicador de diagnóstico. Ya dijimos, tienes carga viral. Carga viral. Recuento de leucocitos no es. CD4 no es. PCR no es. Carga viral. Carga viral. ¿Ya? Muy bien. Adolescente de 15. Piquitos. Fiebre. Piquitos. Fiebre. Cefalea retroocular. Mialgia sexanderas. Nuevamente. Eso es un dengue. Lo único que está mal acá es el tiempo. No me dice cuánto tiempo de fiebre. Siempre menos de 5 días. ¿Ya? Varón de 25, pucalpa, cefalea retroocular. Dengue. Se están dando cuenta cómo dengue empieza a ser el protagonista viral y empieza a desplazar al VIH en función de los años. Cada vez hay más dengue. Dengue. ¿Ya? Muy bien. Esta se dice Colosorri. Acude a consulta procedente de Huancayo. Tres semanas de fiebre ondulante y dolor lumbar. Eso debía estar en bacterias, ¿no? Esto es fiebre malta o brucelosis. Tres semanas ondulante y lumbar de Huancayo que es ganadero. Fiebre malta. Maderero de la selva. Acude por náuseas y vómitos con fiebre intensa. Hasta ahí puede ser un dengue con signos de alarma. Pero hace una hora refiere vómito negro. Ah, no. Vómito negro es hematemesis. Hematemesis. ¿Qué puede ser eso? De un maderero. Fiebre malta. Toto, ¿pero por qué no dengue severo? Puede ser, porque dengue severo también hace sagrado. Pero no tengo la clínica de la hipovolemia. De frente está yendo al vómito negro. Entonces, por eso marco fiebre malta. Y hay un último signo que me va a hacer marcar. Maderero. ¿Dónde trabajan los madereros? En la selva adentro. Entonces, selva virgen. Fiebre malta. ¿No? ¿No? Hay algo más frecuente encontrado en la mononucleosis. ¿Cuál era la criada? Fiebre farigitis. Adenopatía. Lo que siempre presentan es fiebre. Hasta inclusive se vuelve causa de fiebre agregión desconocida. ¿No? La neurálgica posherpética, ¿cómo se define? La neurálgica posherpética es todo dolor o clínica nerviosa que persista por lo menos más de un mes del herpes. La única clave que cansa es esto. Dolor que aparece o aumenta por más de seis semanas después de arrancar el soster cutáneo. Es la que mejor cansa con la definición. ¿No? Esas. Cansa. ¿Cuál de los siguientes es complicación del sida neurológica? Todas, ¿no? Pero dice espontáneamente reversible. O sea, que cure. ¿La demencia sida cura? No cura. Es una demencia subcortical que no cura. Leocencefalopatía multifocal por el virus JC no cura. Milopatía vacular sí cura. Pero si recibe targa, toxoplasmosis cerebral, no cura, salvo que reciba el tratamiento. O sea, sí cura, sí recibe el tratamiento. El único que cura solo es Guillain Barre. Guillain Barre. Neuropatía. Pregunta antigua, 2004. ¿Ya? Repetida. La gingivoestomatitis herpética. Era la forma clínica. ¿De quién? Del herpes. ¿No es cierto? Del herpes. ¿Bien? ¿Ya? Seguimos. En relación con la infección del VIH, se considera discordante. Repetida. VIH 0 negativo. El VIH, marque lo incorrecto. La mayoría de pacientes VIH positivos presentan en su evolución alguna infección importante en el aparato respiratorio. Totalmente correcto. Totalmente correcto. Puede ser TB, neumocistis, neumococo. La TB pulmonar presenta un patrón radiológico característico correcto. Es un patrón a predominio basal, no apical. La neumonía por neumocistis carini es de buen pronóstico, no, o al contrario, es la causa de muerte más frecuente del VIH. ¿Los corticoides se administran en carini? Les dije que sí, cuando hay bastante disnia. ¿La neumonía bacteriana tiene una presentación clínica diferente en los inmunocompetentes? Sí. Ahí es un dato más o menos. Esto no es tan cierto, pero un inmunocompetente tiene una presentación más tórpida. En cambio, el VIH suele ser una clínica un poquito más subaguda o menos tórpida. O si es que es tórpida, tiene bronconeumonía. La principal diferencia que deberían ver es que el VIH hace múltiples focos neumónicos. Mientras que el inmunocompetente hace solo uno. ¿Ya? Es un dato en neumococos. La clave es la C. La C. ¿Ya? Muy bien. Infección más frecuente que compromete los pulmones en nuestro medio de la SIDA es neumococos. ¿No hay neumococos? Les dije, ¿neumococos es lo más frecuente? No hay. Entonces, ¿qué nos queda? Puede ser TB o neumocistis. En nuestro medio, en Perú, es TB. Este. ¿Ya? En otros países es neumocistis. Pero en nuestro medio está. El herpes genital. ¿Se acuerdan qué tenía el herpes genital? Vesículas inflamadas, dolorosas, con disurio. Facilito. Facilito. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí llegamos a las preguntas de tratamiento. Estas son las más complicadas. Por eso acá vamos a comentar tranquilos. ¿Cuál de los siguientes fármacos usados en el SIDA produce depresión de la médica? Ah, eso está fácil. Sido budino. Claro. Danemia plástica y danemia. Fácil. La primera fase. La siguiente. Los grupos de medicamentos antiretrovirales incluyen, marque la asociación incorrecta. A ver. La sidobudina. ¿Es un inhibidor de la proteasa? Falso. La sidobudina es un inhibidor de la trastitasa reversa de tipo nucleosia. ¿La vidadocina es inhibidor de la trastitasa reversa? Sí. Nucleosia. ¿La amibudina? Nucleosia. ¿Nevirapina? No nucleosia. Correcto. ¿Y efavirens? No nucleosia. Correcto. Todas son correctas. Esta es la roca. La. ¿Cuáles son inhibidores de proteasa? Ritonavir, lopinavir, caletra. ¿No? Ahí está. Se asocia al desarrollo de nefrolitiasis. ¿Caletra? No. ¿Caletra es la combinación de ritonavir y lopinavir? No. Nefrolitiasis es daño del indinavir. Ya, eso sí es dato directo. Esa sí es pregunta directa de TAR. ¿Ya? De TAR. Por si acaso les pregunten, el abacavir se asocia a una reacción idiosincrática, una reacción alérgica mortal. Se asocia a una alergia mortal. ¿Ya? Abacavir. Por eso hay que pedir un aplotipo HLA antes de iniciarla. ¿Con qué tipo de droga no debes usar un inhibidor de proteasa? ¿Qué pasa con el inhibidor de proteasa? Inhibe las enzimas hepáticas. Entonces, no puedes dar fármacos que hagan falla hipatética. Lo mata la realidad. ¿Cuál de acá es el más hepatotóxico? ¿Qué drogas? Cardiacas, antihistamínicas, casi antagonistas o antimicóticas. Antimicóticas. De por sí el quetoconazol y el quetoconazol son hepatotóxicos. Si todavía ahí le pones un inhibidor de proteasa, potencias la hepatotoxicidad del quetoconazol. ¿Ya? Muy bien. No se debe dar quetoconazol en micóticos. Barón de 60, ese estaba más o menos trámica. Se podía sacar de repente, acordándose de quetoconazol. Pero esta sí está trámica. Barón de 60 con VIH, tratamiento con inhibidores de proteasa. Otra vez un inhibidor enzimático. Dentro de su targa acude porque tiene disfunción eréctil y le recomienda el uso del sildenafilo. ¿Cómo le da sildenafilo a un paciente que recibe targa? Bueno, entonces nuevamente vamos a la lógica. El inhibidor de proteasa inhibe las enzimas hepáticas. Entonces no puedes metabolizar el sildenafilo. Entonces más que esos efectos tóxicos. ¿Qué debe ser conocido en afilo? Reducir la dosis. Reducir la dosis. Entonces se reduce. De lo que se da 50 cada 24, se reduce a la mitad 25 cada 48. Se reduce la mitad de dosis a la mitad del tiempo. Si nuestra pregunta es tarcaza, tarcaza, ¿ya? Y ese año se arrayaron con la norma técnica del targa. Si te das cuenta son preguntas del 2010. ¿Qué se arrayaron con la norma técnica del targa? Suele ocurrir. Hubo un año que se arrayaron con la norma técnica del antimalaritos. Toda la cloroquina, todas las preguntas del infecto fueron así. Suele ocurrir. Entonces, las normas técnicas en infectología más importantes son la de ITS, la de tuberculosis, la de targa, la de malaria, la de leishmania, la de brusela, la de dengue, que es esta de moda, dengue, zika, y chikungunya. Es una que ven como. ¿Ya? La de carbunco, carbunco, y la de rabia. No se me escapa ninguna. La de ITS, crucial, tuberculosis le sirve porque también es para neumo, la de targa porque está reciente, y buenas preguntas, la de malaria, la antigua, que tuvo su modificación en el 2015, no se olviden, la de ismania es más antigüita, de repente está menos, brusela también no hay nada nuevo, seca, esta es ya, dengue, zika, y chikungunya por cerca. No está de moda, carbunco tampoco no hay nada nuevo, es antigua, y rayos recontraantivos. Entonces, si tienen tiempo, porque esto es aparte de la clase, pueden darse una repasada de esas normas técnicas, la parte de tratamiento, tratamiento a detalle, indicadores, que son algunos temas que no solemos poner en la teoría, porque ya hacen muy de ellos, como por ejemplo para esta pregunta, interacciones medicamentosas. Bueno, igual acá, miren, cuando tú combinas, cuando tú combinas estabudinas, ¿ya? Entonces, estas estabudinas, didadocinas, hacen neuropatía periférica, de ti, entonces también es pregunta, de la norma, tú no debes combinar inhibidores no nucleóxidos, como estabudina, didadocina, porque dan neuropatías periféricas, en exceso. ¿ya? Bueno, y así se pasa en ese examen tormentoso, en el 2010, pura pregunta de norma técnica de tarde, ¿ya? Ahora sí, seguimos, una buena pregunta, trabajadora sexual, VIH positivo, actualmente asintomática, ¿qué tratamiento se da? Si está asintomática, aparte de tarde, profilarsis paratelio, ¿no? Siempre recorren, en cualquier estalío, se da en peru, profilarsis paratelio. Girobesis se da, ¿cuándo es menos de cuánto? Menos de 200. Gryptococos solo se da, cuando ya hubo una infección previa de Gryptococos. Toxoplasma, cuando es menos de 100. ¿ya? Muy bien. Paciente que se pinchó con una aguja, utilizado en un paciente VIH. ¿Cuál es la conducta inmediata? Lavado de manos, o lavado de herida con agua, jabón o yodo pobido, ¿no es cierto? Y ahí, al máximo, una ventana, de 72 horas como máximo, para arrancar la terapia, lo ideal es arrancar en las primeras horas. ¿Cuántas horas? 6, ¿no es cierto? Entonces, en las primeras 6 horas, tú debes reportar el evento inmediatamente y arrancar. Y el tratamiento solo podría ser efectivo si alcanza dosis plenas, dosis efectivas, en los primeros 3 días. Si no, no sirve. ¿ya? No sirve. Entonces, por si acaso les preguntar, hay toda una norma técnica de las terapias posposición de trabajo. ¿ya? Las primeras horas son cruciales para entrar o no entrar en el esquema de TARGA. ¿ya? Paciente con infección de VIH, ¿qué fármaco está contraindicado? Sobre acá, me combina la palabra, paciente gestante. ¿Una gestante, qué fármaco está contraindicado? Lefavirens, ¿no es cierto? Tú no puedes dar lefavirens antes de la semana 14. Por eso se recomienda arrancar el TARGA pasado la semana 14. ¿Ya está? Muy bien. En una mujer se observan lesiones dérmicas en la vulva, compatibles con molusco. ¿Ya? Y esta es otra infección. Una enfermedad viral causada por un miembro del parvovirus. En su tratamiento incluye las siguientes medidas. Entonces, el molusco contagioso es una ulcera umbilicada sin inflamación. ¿Hay que cauterizar? Claro. ¿Podófilo? Le puedes dar podófilo. ¿Extipación? Sí. ¿Pero hay que observar? No. ¿Por qué no remite? Peor si es una mujer, puede ser considerada una ITS si tiene actividad sexual. La sidobudina, recuerden, es una entidad retroviral que actúa, es eficaz en pacientes con CD4 menos de 500, claro, ahí se indica. Más de 500 no se da. ¿Aumenta sus efectos tóxicos a mayor número de linfocitos? No, pues, tiene nada que ver con eso. Incremente la ARN, al contrario, baja el VIH, baja la carga viral. Incrementa su concentración con rifa, la rifa es un inductor inhibidor, un inductor, ¿no es cierto? Un inductor enzimático. Entonces, si yo induzco la enzima, voy a disminuir la concentración de la droga. Eso es falso. Tiene gran cantidad de macrófobos, ¿no? A los linfocitos.